A poco menos de tres meses del cambio de gobierno, algunas calificadoras, entre ellas Moody's, consideran que no existe claridad sobre la forma en que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador pueda introducir cambios en la política económica del país. Por el contrario, el equipo del presidente electo ha indicado que espera asociarse con los bancos para lograr sus objetivos, incluida la promoción del desarrollo de la infraestructura, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas. ¿De dónde saldrán los recursos si ofreció que no habría más gasolinazos ni aumentarán los impuestos? Sin embargo, lo que esto significa en la práctica aún está por determinarse y probablemente seguirá siendo incierto, al menos hasta que el presidente electo entre en funciones el 1 de diciembre. ¡Gracias!